Hey, música real en la zona, rap, Giz y Anakasa, Southside Studio, Yeezy Kai en los controles, por la cultura, por todos tus sueños, Doble H, NJ en el mic, Ra Aquí en reunión con las bestias del micrófono, tu eres el camino, tu tomas la decisión Del arte de liberación sobre la nación, activa la reacción del corazón sobre el reclón Tu eres la brújula, el eje su camino, destinada a su destino, cada uno sabe para qué vino Este es el arte que domino y no me quejo del bosquejo del reflejo que hizo el arquitecto Mi barco llegará a buen puerto, inspirado por los mares del dialecto, guiado por el camino correcto Veo la verdad desde lejos, guardada por niños y perdida por viejos La hoja mantendrá mi ser adecto, por el camino perfecto sacará todos mis defectos Yo soy la verdad narrada por los vientos, somos seres débiles y hambrientos de conocimiento Acompáñame, hagamos gigante el movimiento No existe un sueño sin ninguna acción, no existe consecuencia sin ninguna reacción Con el rap yo tengo una relación, el cual le juré nunca tener una separación Se veía difícil lo que hoy estoy logrando, pero sigo firme y sigo luchando Aunque sean pocos lo que están apoyando, mientras esté vivo voy a seguir soñando Recuerdo que de mí se burlaban esos haters que mis punchline gritaban ¿Quién diría que al que ayer maltrataban se le volteara la tortilla y al día siguiente lo adoraban? Que no se te quite nunca lo positivo, que no existe oración sin verbo y sustantivo Rompe las barreras aunque digan prohibido, porque aquí lo que te llevas al final es lo vivido Aunque el camino esté oscuro, hace falta emprenderlo Mi destino con mi olfato a distancia ya puedo olerlo Empeño hacia el campeón, eso es una realidad Voy como si no existiera, segunda oportunidad Claridad en días de panorama borroso Como un beso con amor casi igual de sabroso Hay algo que rostro a rostro con cualquiera certifico Logros con mérito propio son los que saben rico Mi punto de control no es seguro que aún lo palpe He sufrido zancadillas luego de dar mi arranque Demonios en persona solo buscan bajonearme Me quieren atrapar y no voy a llegar tarde Alegría cónica en mi derecha tengo el leño En mi izquierda el lápiz que más rápido se hace pequeño Entero o en pedazos llegaré a tocar el premio No hay bombero que apague el fuego de mis sueños Mi presente es mi sueño activo Este es mi loop, la sensación del por qué estoy vivo Propósitos no tan buenos a futuro, no por mediocre Sino porque seguro mañana cambio el rumbo Mi sueño de niño fue seguir a los mayores Hasta que me di cuenta que personales son los errores No me esfuerzo por venir a contarte una historia bella Solo sé que aunque insignificante en este mundo marqué mi huella Aquella estrella que me tiene una botella Fue una luz intensa que al mirarla descabella Me hizo ver que mi sueño debe de ser el ser feliz Qué difícil cuando de cada tema eres un aprendiz Si se apaga un sueño nunca bajes la cabeza La apariencia ni amor ni monetario es tu salario De gracia y fineza tu alma se adereza No te alejes jamás de tu mundo imaginario No te alejes jamás de tu mundo marqué mi huella no me hagas la cabeza No te alejes jamás de tu mundo marqué mi huella no me hagas la cabeza No te alejes jamás de tu mundo marqué mi huella no me hagas la cabeza